La Navidad La Navidad se ha celebrado con diversas actividades en nuestra ciudad. Una de las principales fue la tradicional posada navideña, organizada por la agrupación Divino Niño Jesús de la Iglesia Catedral de Huacho, quienes salieron a las calles de la ciudad y fueron recibidos a su paso por diversas empresas, reviviendo el peregrinaje que realizaron José y María en busca de un lugar donde esperar la llegada del Hijo de Dios. Señora Carmen Valga, nos ha recibido con mucho cariño la posada que busca San José para el alumno de la Virgen María. Entonces el sentido de la posada es revivir y conmemorar, sobre todo la preocupación de San José que acá representa Ela y de la Virgen María, entonces en busca de la posada. Pero actualizando, siempre Dios busca la posada en el corazón de la humanidad para sembrar el amor, la verdad, la fraternidad, la unidad. ¡Muerte, vamos! En donando cantos y orando por quienes los recibieron durante su recorrido, el grupo terminó su jornada en las instalaciones del nuevo Centro Comercial Plaza del Sol, donde fueron recibidos por los encargados tanto del Centro Comercial como del supermercado Plaza Bea, quienes en todo momento se mostraron agradecidos por haber sido tomados en cuenta para esta actividad. Que todo lo apunta, que todo lo ve, que sigue los pasos, estés donde estés, Santa Claus llegó a la ciudad. Te observa cuando duermes, te mira al despertar, no intentes ocultarte de él, no siempre te verás. Él sabe de ti, él sabe de mí, lo sabe todo, intentes huir. Santa Claus llegó a la ciudad. Santa Claus llegó a la ciudad. La verdad que muy honrado y con bastante bendición el día de hoy que nos hayan visitado. Tenemos al Divino Niño de Huacho, que es bienvenido en nuestra tienda, que tenemos recién aperturado cerca de un mes y medio a dos meses. Y la verdad muy orgullosos y bueno, acá con la ayuda de la señorita Natalia, que trabaja para Plaza del Sol, que nos lindó también las instalaciones del Centro Comercial, muy motivados y con la verdad muy felices de contar con el Divino Niño acá de Huacho y con la ayuda de Plaza del Sol, que es un centro comercial que está comenzando a caminar. Bienvenidos todos acá y con Plaza Bea, siempre dando un paso adelante. Hemos querido invitar más, ya que estamos en tiempo de adviento y nosotros tenemos la devoción al Divino Niño Jesús, bueno, invitar a que es un poco evangelizar, salir en posada. Y bueno, acá este es un sitio muy bonito y gracias a Dios, el señor Rómulo nos ha abierto las puertas, la señorita Natalia y bueno, eso es lo bonito, ¿no? Es un trabajo un poquito arduo, pero cuando se hace de corazón y con personas amigas y sinceras, es bonito, ¿no? Te va ayudando, te da más fuerzas, es muy bonito. Muy contentos por la visita de Liliana, agradezco a Rómulo y Liliana por habernos compartido y poder ser parte de esta posada. Siempre Plaza del Sol va a tener las puertas abiertas para todos los pobladores de Huacho. Plaza del Sol quiere identificarse mucho con el pueblo de Huacho e invitarlos a que se sientan identificados y que lo vean como su centro comercial, que puedan venir, compartir con nosotros momentos como este y actividades como esta en las que podamos compartir la empresa privada con el pueblo de Huacho también, ¿no? Siempre se dice que la Navidad es para los niños y pensando en ellos, diversas instituciones realizaron la tradicional chocolatada con el fin de compartir con los pequeños y sus familias un momento de alegría. Una de ellas fue Club Deportivo Círculo de Cruz Blanca, quien convocó a los niños del lugar para brindarle chocolate, panetón y sortear entre todos algunos víveres conseguidos, gracias a la colaboración de varias personas que con su donación pudieron hacer posible que alguna familia llevaran algo a casa y alegrar más los corazones de quienes más lo necesitan. Club Deportivo Círculo de Cruz Blanca Era Rodolfo un reno que tenía la nariz roja como la grana Lo importante de nosotros es lo que queremos es trabajar para de esa manera salir adelante, ¿no? Y agradecemos también a todas las personas que han colaborado con nosotros, gracias a ellos se ha podido realizar esta gran chocolatada. Club Deportivo Círculo de Cruz Blanca En la zona de Santa María otro evento similar se realizaba con la participación de los integrantes del Comité de Apoyo de la Iglesia, quienes año tras año celebran la Navidad con los niños del distrito como parte de su compromiso por transmitir la fe católica, no solo al interior de la iglesia sino llevando sus acciones fuera de ella, acercándolas con la población y haciéndolas partícipes de sus actividades. Club Deportivo Círculo de Cruz Blanca Y desde aquel momento toda burla se acabó Era Rodolfo un reno que tenía la nariz roja como la grana y de un brillo singular El objetivo fundamental del Comité era simplemente trabajar, trabajar en levantar y dar representatividad, si podríamos llamarlo así, de todas las actividades cristianas y católicas que tal vez se han venido perdiendo durante el tiempo, como son algunas celebraciones importantes que se dan mes a mes y uno de ellos es la chocolatada que como bien tú lo dices es un compartir que se da a todos los niños y la felicidad y la alegría de los niños que es importante tenerla aquí el día de hoy, en esta temporada. La Navidad mueve el accionar de muchas personas que con su apoyo hicieron posible que todos a quienes se les brindó cada una de estas actividades pudieran sonreír y ser parte del verdadero espíritu de estas fiestas y que debería prolongarse en cada uno de nosotros para hacer de este mundo un mejor lugar para vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!